Dice, verdadero o falso, la gira Chiles para la Banda se canceló por el chiste, ¿el qué prefieres? Te voy a contar esta historia, para esta premisa, no, primicia, ¿cómo se dice? Sí, primicia para factores, factores. Sí, factores, ya lo has contado esto, ¿no? No, no lo has contado. No, ningún contenido. Venga, a ver. Bueno, pues, este, aquí viene otra cancelación. No, 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 Shish es para la Banda y al chile íbamos a hacer una gira juntos, se va a llamar Chiles para la Banda. Entonces sucedió este clip que se viralizó, en el que están en Unque Prefieres, la Coturrisa y el chile, haciendo algunos chistes transfóbicos. Entonces, a mí no me pareció, este, pues, chidos, o sea, como que, claro, yo me he reído de esto, pero, pues, ahora estoy en otro punto y, pues, me parece que si vamos a tener una gira, no me parece como congruente de parte mía y de Shish es para la Banda, porque también lo platiqué con Patty, no crean que nada más yo tome la decisión, lo platiqué con Patty. Ok. Y estuvimos de acuerdo en que, pues, que cada quien cuente los chistes que quiera, pero si ahora mismo vamos a colaborar, siento que no estamos yendo para el mismo lado. Ok. Y entonces hablamos con Alex y con Solín en una videollamada, porque ellos andaban en Colombia, y entonces les dijimos, oigan, chavos, miren, ya se armó un cagadero, este, se hizo un desmadre. O sea, esto, esto ya había sucedido el desmadre en redes, ¿no? Sí. Ok. Pero ya la gira ya estaba, pues, ya anunciada. Entonces dijimos, oigan, acaba de suceder este desmadre en redes, nos gustaría pedirles que, para apelar a la congruencia de Shish es para la Banda, pues, si pudieran pedir una disculpa respecto al chiste que hicieron. Ok. Sin embargo, les dijimos, sin embargo, eh, sabemos, creemos que es muy importante que ustedes estén convencidos de que la disculpa que van a dar sea honesta. Y que ustedes quieran de verdad dar esa disculpa. Porque si no quieren dar esa disculpa, mejor no lo hagan. Porque se va a ver falso, se va a ver estoy quedando bien, se va a ver, ¿sabes? Y eso la gente lo nota y no está chido. Porque tampoco queremos meterlos en una camisa de once varas. Claro. Entonces, platiquemos qué es lo que ustedes piensan. Entonces, al Chile, Alexis Solín nos dijeron, mira, apelando a nuestra congruencia, pues, nosotros siempre hemos dicho que no se debe uno disculpar de los chistes porque son chistes y tal, sus argumentos. Ok. Dijimos, estamos de acuerdo, pero entonces también estamos de acuerdo en el que ustedes pueden contar sus chistes, nosotros los nuestros, pero ahora mismo no está tan suave hacer esta gira. Ajá. De acuerdo, a toda madre. Y por eso ya no se hizo la gira. ¿Esa disculpa hubiera provocado que la gira sí existiese? Sí, pero sí buscábamos que fuera honesta. O sea, porque, sí, insisto, o sea, si vas a dar la disculpa nada más para que siga la gira, pues entonces prefiero que no se dé. Claro. Porque quedamos, queda mal usted, quedamos mal nosotras, queda mal todo el mundo. Entonces, pues, lo que te decía hace rato, si vas a decir algo que no viene desde la honestidad y desde algo que tú verdaderamente crees, pues mejor no lo digas. Claro. No, así que guapa te ves, si tú no crees que se ve guapa, ¿para qué no digas nada? Cállate a la chingada. Exacto, sí, nadie estaba esperando que lo dijeras de todo. Ajá, nadie estaba esperando, entonces, pues, no quisieron, no estuvieron de acuerdo y lo respetamos. Dijimos, ah, pues está suave, pero entonces no hagamos la gira. Ah, a toda madre. Chido. Y así fue. ¿Y la relación? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ya después yo vi a Alex y a Solín y, pues, creo que todo bien, sí, ¿verdad? Amigos, amigos, por favor. No. Bien, pues creo que, pues sí, es que creo que desde ambos puntos de vista es bastante lógico lo que pasó, ¿no? Hubo ahí, luego se hizo un comunicado en el que, bueno, pues ahora ya se va a separar la gira, ya no va a estar chiles para la banda. Mandamos, bueno, yo lo redacté, mandamos el comunicado para que ellos lo leyeran, dijeron lo aprobamos, nada más que nos gustaría que le quitaran la parte, el último párrafo donde dicen que van a meter a Nicho y a Quique, porque pues se nos hace como que ya estás cortando y al otro día empiezas a andar con alguien más, ¿no? Entonces como que está feo. Lo editamos, lo quitamos. Yo, bueno, yo lo edité, yo lo quité. Ah, no, pues chingón, mañana se anuncia a tal hora. Sí, 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 chingón. Y lo que ocurrió fue que yo publiqué el comunicado que no era, que no estaba editado. Que no estaba autorizado. Y todos los demás pusieron el que sí era y yo en las redes de chichis y en las mías, pues, puse el erróneo. Y entonces ahí fue donde se enojaron como de, no mames, ya habíamos quedado en algo. Y yo, perdónenme, de verdad, soy una estúpida que no estaba tomando medicamento del TDA. Ah, no, pues huevos, pues ya. Salieron, pero después ya los vi y creo que todo bien, creo. Bueno, pues, digo, me ha pasado publicar cosas que no debía. Sí, pues bueno, que bueno, ahí está la respuesta. Mira, primicia con usted.